Buenas noches Buenas noches El gerente, por favor No, el gerente no se encuentra en el hotel a esta hora de la noche ¿En qué puedo ayudarla? Sí, claro Bueno, lo que pasa es que mi hija y yo Queríamos pagar los daños que hizo el muchacho este Ese tipo ya está libre ¿Qué? ¿Quién les pagaron los daños? Y sí, alguien los pagó ¿Quién? No sé ¡Qué grande, papá! ¡Para! 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 ¿No ves cómo está? ¿Para qué? Si no le duele ¿Qué te duele el censo? ¡Para! Me van a cortar de nuevo, censo ¿Pero no ves cómo le dejaron la trucha a estos turros? Ya está, ya está Lo importante es que gracias a mi tío y a esta chica casando Ya estoy acá, estoy bien ¿Casando es la que trajo la chica? Sí ¿Y qué pasó con esa mina? Que nos dijo que la esperáramos en el bar Que nos iba a traer la guita Y al final no apareció Sí Lo que pasa es que para mí también a Cassandra lo quiere para ella ¿No? No lo quiere ahí para... No sabés el tiempo que tuvimos en ese bar como dos... Como dos... Como dos... Como dos otarios Exacto Como dos otarios, sí Y al final nos cansamos Fuimos a la comisaría y nos dijeron que se había ido con vos ¿Y por qué no me dijo ella que le estaban esperando? Es que es lo que yo digo Te quiere para ella sola Hermano, no dejes de darle cuerda porque después nos va a poner toda la noche Después sigue y sigue, no la entendés vos hermano Me llevó al departamento, me curó, va ¡Ay! Me curó, dice con esa enfermera Me hago matar a la tira Sí Me grabo ¿Qué pasa? El pibetero Sí ¿Está bien? Va Sí Nos arrancamos Bueno, poco golpeado pero está bien Nos arrancamos ahora, sí ¿No? ¿No le se van a hacer algo de joda? No, no, no Lo que pasa es que esta noche es de gusto ¿Eh?